Que no es nada más caro, tengo una punta cuarenta, te puse pa' galo, para ponerle la cabeza a cualquiera. Lleguen los niños malos, niños malos, niños malos, pa' catá, 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 malos niños malos, niños, niños, niños malos, pa' catá, pa' catá, pa' catá, llévate de mí. Lleguen los niños malos y el poder si s' opusalo . Cuidate. Adiós que se me cuide, de ti me quite Dale weyamo, dale weyamo